Yo inicié el sonido Dueñez a la edad de 11, 13 años lo más y empecé a tocar cuando ya tenía un bochito de LPs, no tenía muchos pero ayer estrenamos a Dueñez aquí en la cima en la Colonia Independencia. Yo cuando conocía a los sonideros de aquí de la Independencia pues fui conociendo uno a uno los que ya existían, sonido Murillo, Raúl Murillo, sonido Cepeda, Brasilia, Gámez, todos esos sonidos ya estaban y empezaron a tocar casi igual que yo. Vinieron aquí a Monterrey dos o tres veces pero la primera vez entraron bien fuerte con su música. Es Armando Hernández, Alfredo Gutiérrez, Escalisto Ochoa, Lisandro Mesa, infinidad de músicos. Estábamos tocando aquí en un baile, era una boda y tanto tocar el aparato no hicimos parada. Se empezó a revetir el pinito de las velocidades de donde era la revolución porque es de bronce. Está girando y se calienta y ahí se empezó a revetir y ahí empezó a tocar rebajado, ya que es guango, se empezó a guangar la música y de ahí salió los rebajados. A la raza le gustó mucho. Había muchos grupos que yo les pasé canciones, venía mi compadre Celso Piña que pues es el primero que inició más o menos hacer los piñinos sobre la música del vallenato. Mi compadre Paco Silva, la tropa colombiana, mis compadres ahí de El Gran Silencio, ellos iban ahí al río a comprarme los los cassettes porque allí a ellos les gusta mucho lo rebajado y de ahí ellos sacaban muchas canciones de de la música del vallenato, de cumbia, de todo. El control machete es buenísimo y son grandes amigos, son mis clientes porque ellos desde un principio me apoyaron. Mi compadre Celso Piña, el juez padrino de mi hija de los 15 años. Aquí le hicimos su fiesta a mi hija en la calle y subimos a mi compadre aquí arriba de la placa con todos los aparatos y tocó para todo el público, para toda la gente que bajó de la loma. El binomio de oro, cuando me visitó, vino a ver mi colección. Y aquí estuvimos platicando, aquí oímos unos discos de ellos de cuando empezaron. A ellos les da mucho gusto que nosotros sigamos apoyando a todos los grupos Colombia, por allá, a Don Lizando, a Alfredo, a todos los buenos músicos de Colombia. Ellos están bien contentos con los soneros de Monterrey. Pues mis LPs ahí están, es con mucho sacrificio que yo los he comprado y han llegado aquí a mis manos, de México, de Colombia, de donde sea. Toda la gente, ¿verdad? Les da mucho gusto escuchar a Dueñes con mi música, con sus acetatos originales. No son memorias, son los discos LPs, todo originalito. Y eso es lo que la raza se prende y les gusta. Gracias. 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 Gracias.